Buenos días, señor presidente de Cuta, señor senador Camí, a los ex senadores que se acaban de retirar de sala, que también muestra el compromiso político que tiene todo el sistema político con un tema que hay que buscarle una solución. Una solución que la venimos peleando y donde nos habíamos comprometido la coalición de gobierno en terminar con una ley que fue injusta. Una ley que ha sido realmente excesivamente reglamentarista, intervencionista y que ha coartado la libertad. Y este es un gobierno que está comprometido con la libertad. Desde el presidente de la República hasta el último funcionario de este gobierno está comprometido con la libertad. Y no es lo que se generó con la ley de medios, toda su historia, su reglamentación, su instrumentación, la hemos sufrido todos nosotros. Los cableoperadores, el gobierno, ha generado juicios, hemos tenido que enfrentar y seguir todos los días enfrentando problemas que no les voy a hablar de lo que ha pasado en la ursaca. Todo eso es parte de las consecuencias de una ley mala, malísima. Que no podemos demorar más en derogar. Y no pueden en el medio quedar los cableoperadores. Por eso tenemos que dejar de tener perfilismos y tenemos que comprometernos todos. Lo dijo el diputado Viviano, que tenemos dos o tres maneras de resolverlo esto y rápido. La ley de medios ya estaba toda discutida, toda liquidada. Y acá Junta sabe y varios de los asociados saben, y varios de los legisladores que integran la Comisión Industrial lo saben perfectamente. El diputado Milassi hizo raconto de cuáles eran las diferencias que tuvimos y cómo el gobierno fue con una amplitud de criterios, lo discutió en la interna de la Comisión de Industria y llegamos a un acuerdo. Siempre, a veces, uno quiere tener la perfección de la perfección y eso es lo que no nos podemos dar el lujo. Porque en el medio están ustedes. Y en el medio está, por encima de ustedes, la libertad. Que es el gran valor que tenemos que defender. Porque está la libertad de expresión, porque está, como dijo el senador Camus, tenemos que llevar la libertad de la gente. Lo hicimos en las telecomunicaciones. Lo hicimos con la portabilidad numérica, que nos dijeron que iba a hacer el gran cuco y que iba a generar grandes problemas. Y la gente, ¿cómo se benefició? Bajo un 40% de la factura. Y ante él no le pasó absolutamente nada. Lo mismo pasó con el registro no llame. La gente es la que se benefició. Era otro problema que nadie quería enfrentarlo. Y bueno, este gobierno con temas prácticos siempre ha parado en la libertad de enfrentar. Y ahora tenemos el tema de que ¿por qué los cables operadores no pueden dar internet cuando en todas partes del mundo, con el mismo cable, tenemos entretenimiento de internet? Es inaudito que eso esté pasando en Uruguay. Me da vergüenza ajina que esté pasando esto en Uruguay. Y los cable operadores con los cuales interactúo a diario, varios de ustedes nos han llamado y saben que tratamos de hacer una dirección abierta en cuanto a las puertas para recibir las inquietudes. Y hemos recorrido también el interior para hablar con los cable operadores, con los radiodifusores, con la televisión abierta. Tenemos cantidad de temas que han quedado y que queremos terminar de solucionar en este periodo de gobierno. Por eso, la solución no es solamente el proyecto de CAL. Acá no importa si es CAL, si es Melasi, si es el Poder Ejecutivo. El tema es que hay que buscarle una solución urgente. Hay muchos cable operadores cuando salió la ley de medios que interpusieron varias acciones de inconstitucionalidad. Entre ellas, algunos al artículo 56 y algunos, teniendo sentencias favorables, no de ahora, sino de hace tiempo, estaban guardadas en un cajón en la UCEC y las licencias paradas. Bueno, este gobierno, ¿qué es lo que hizo? Bueno, si tienen inconstitucionalidad, en un Estado de Derecho, esa ley no le es aplicable. Y si esa ley no le es aplicable, no puede ser que no tenga derecho a tener. ¿Por qué se les antojó a un funcionario con una decisión política en el gobierno anterior de no sentarse arriba del expediente? Bueno, ahora la gente que tiene la inconstitucionalidad va hacia el camino de tener la licencia. Con Washington lo hablamos en varias oportunidades. Sé que varios de ustedes ahí empezaron a ir también por ese camino de ir a la inconstitucionalidad. que puede demorar algún tiempito, pero que la van a tener, por esa vía o por otra vía, pero la inconstitucionalidad la van a tener y el gobierno les va a dar la licencia. Quiero aclarar esto porque son temas que estamos próximos a resoluciones y que van a tomar Estado público y que quiero que sepan que la voluntad política del gobierno es hacer cumplir la ley. Si hay una inconstitucionalidad, se va a ir por el camino de dar la licencia. Y para los que no iniciaron la acción, vamos a ir por el camino de derogar la ley. No solamente con el artículo 56. Le manifesté al diputado Kahn de que la voluntad de este gobierno es que nos acompañen. Y lo podemos hacer en la propia rendición de cuentas, si queremos. Derogamos la ley. Se deroga la ley con tres artículos y el camino, después llegaremos al acuerdo de final y presentemos la ley. No podemos quedar con un parche. Ustedes dirán, sí, me solucionan el tiempo, pero vamos a quedar con un parche si solamente votamos el 56. Porque la ley, ustedes saben, los que están operando, que la ley tiene varias aristas y que les afectan a ustedes no solamente el tema de internet del 56, porque van a tener que seguir cumpliendo con varias de las normas que establece la ley donde les cortan la libertad a ustedes para poder trabajar. Y eso es un tema que debemos seguir insistiendo para cambiar. Y la oportunidad la tenemos ahora en la propia rendición de cuentas. Por eso, yo sé que todos acá lo hemos hecho con voluntad y bueno, acá el laidador que tienen como presidente ha sido una constante de estar golpeando las puertas del gobierno, de generar eventos. Pablo, que siempre lo ha hecho en el país y fuera del país, no siempre levantando la bandera de la libertad sobre todas las cosas, es un camino en donde tenemos que estar comprometidos. Hemos dado pasos importantes. Tenemos que meter el gol. Nos falta el gol. Y el gol tiene que llegar ahora. Es el gran momento porque Uruguay se está enfrentando a que próximamente vamos a hacer un llamado 5G en donde obviamente el país no puede quedar atrás en ese sentido. Y nosotros queremos que el Internet llegue hasta el último rincón del Uruguay. Especialmente los que conocemos en el interior queremos que el Internet de calidad llegue hasta el último rincón del Uruguay. La bandera de la universalización del Internet, un Internet universal para todos y que la gente lo pueda pagar es un desafío que tiene este gobierno que mira el Internet. que lo mira y que va a tener acciones concretas. Y por eso hemos trabajado. Queremos que el Internet siga por forma inalámbrica, por forma alámbrica y por las distintas modalidades que la tecnología va a ir permitiendo. ¿Para qué? Para que los uruguayos tengan opciones y los cables operadores son una gran opción. Es una tremenda opción. ¿Por qué es una tremenda opción? Porque están en el interior, conocen a sus clientes, tienen contacto directo con sus clientes, son los que tienen que, deberían haber hecho la última milla. La deberían haber hecho. Creo que antes se perdió un gran negocio en su oportunidad cuando hizo el rendimiento de fibra. Tenía que haber hecho ese acuerdo que lo ha hecho de forma puntual pero lo tenía que haber hecho de forma generalizada con los cables operadores para haber llegado a fibrar todo el país que estamos con déficit en ese sentido porque ustedes han visto cómo este directorio de Antel ha invertido en localidades del interior que se habían quedado sin internet, que habían sido dejados fuera de la ruta. ¿Y por qué fuera de la ruta? Porque se pretendió ir siempre, se va a donde hay mayor cantidad de gente. Y no es justo porque hoy dejar a gente fuera de la carretera de internet es condenarlo a la ignorancia, es condenarlo a dejarlo aislado, es dejarlo no comunicado y creo que lo vivimos con la pandemia la gran importancia que tiene internet, la vital importancia que tiene internet. Hoy no se podemos vivir sin internet. Hoy internet es como el agua, como la luz, es un servicio más que esencial para la vida cotidiana de nosotros. ¿Y cómo nos vamos? Le van a negar que en un mismo cable, en un mismo cable coaxil o fibra podamos tener entretenimiento y tener al mismo tiempo internet. ¿Por qué los ciudadanos de Montevideo o de las metrópolis aledañas tienen acceso a la fibra al hogar y ahí a pocos kilómetros, en tala nomás, no llega, recién ahora están poniendo la fibra óptica. o en San Bautista, o en San Antonio, o en otras localidades chiquiqui, ni que hay que hablar en localidades como Cerro Chato u otras localidades del interior que falta el terreno. Eso lo pudimos haber solucionado porque hubieron decisiones políticas de gobiernos anteriores que prefirieron gastar ese dinero en edificios y en otras cosas que eran alejadas de lo que había que hacer, invertir en la tecnología que le accede a la gente. El interior tiene que tener el mismo derecho que Montevideo en el acceso tecnológico. Y este gobierno, este ministerio y esta dirección va a trabajar activamente para eso. Por eso nosotros seguimos hablando de universalizar el acceso a Internet, que ese acceso a Internet le llegue a todos lados en forma alámbrica en alámbrica, que los que quieran hacer el acuerdo con Antel que lo hagan y los que quieren invertir como me dijo que los uruguayos que nosotros queremos tener nuestra red pero queremos que nos ayuden lo puedan hacer porque lo hacen a su costo y riesgo y eso hay que pararse en este país y hacer un homenaje a quienes invierten a su costo y riesgo y más si son uruguayos. Porque parece que las inversiones las únicas que valen son las de afuera. No, las inversiones que valen son todas importantes desde un país abierto a la inversión. Pero si encima son uruguayos y si encima son uruguayos que viven y trabajan en el interior pero con más razón debemos apoyar debemos impulsar y tiene que haber una señal política ineludible para terminar con esta brecha digital porque estamos muy poquito. Uruguay tiene una gran base pero falta. Mientras que existe un uruguayo que no tenga acceso a internet vamos a estar condenando a ese uruguayo no solamente a falta de educación sino a estar al lado del mundo. Y el 5G va a significar progreso va a significar robotización va a significar producción agropecuaria que la tecnología está vinculada a todo ello. Y para eso necesitamos internet que lo veamos acá y lo vamos a ver en la televisión en tu casa y wifi en tu casa. O sea no existen argumentos tecnológicos ni jurídicos ni políticos para no apoyar él. Así que Washington yo sé que algunos irán por el camino de Cal nosotros vamos a seguir insistiendo también o con Cal o con toda la condición de lo vemos de una vez por todas esta ley que va a seguir siendo una ley nefasta para el progreso y para la libertad y siempre vamos a estar al lado de la libertad y del progreso que es lo que queremos estar siempre trabajando para todos los uruguayos. Así que ese es nuestro desafío ese es nuestro compromiso vamos a hacer planteos en la ley de rendición de cuentas para que apoyemos ese proyecto o apoyemos una derogación total de la ley que estábamos todos de acuerdo. Entonces ahora es el momento de que no lo tengamos a menos como ping pong diciendo yo me comprometo lo voto mañana lo voto pasado. Tenemos que no es culpa de todos los que a veces queremos ponerlo con una comita una cosita más está todo cerrado pero asumamos las responsabilidades que tenemos que asumir el gobierno tiene que derogar esa ley el propio impulsor de esa ley dijo no hay mejor ley que la que no existe de medios pero la ley nos encajaron que está vigente generó problemas demoraron cuatro años tres años en reglamentarla y siguió generando problemas así que esto no lo solucionamos solamente derogando el presidente pero que los cable operadores este año tienen que tener internet sería un fracaso si no lo hacemos y vamos a tener que asumir la responsabilidad todos si no lo hacemos así que siempre la libertad y siempre el progreso y agradezco a los amigos del interior que los llevan en mi corazón. ¡Gracias!